La verdad la cosa ha sido un día de muchas emociones, muy contento. La segunda compañía de bomberos por largo tiempo persiguió este anhelado sueño de tener su casa propia. 27 años atrás el sueño se empezó a germinar y hoy ya se cumple cuando se le entrega ya oficialmente, no solamente el cuartel sino que con su implementación para hacer uso desde ya. O sea, desde hoy día ya lo pueden ocupar y formar parte de esta bonita casa que ha sido financiada por el gobierno regional. Por eso nos acompañó don Pablo Silva Maya, también el presidente regional, don Juan Carlos Phil, que ha hecho una tremenda gestión para que estos sueños sean realidad. Y saludar especialmente a nuestro superintendente, a José Antonio Abravo y al director de la segunda, don Rolando González, donde muchas otras personas, los socios fingadores, las socias que estuvieron presentes acá, aportaron un granito de arena para que este sueño sea una realidad en este hermoso lugar de población. Cumplimos un sueño, después de 27 años de historia de la segunda compañía de población del cuerpo menos de Perelillo, de entregarle un hermoso cuartel con todas las comodidades y la tecnología de punta para poder, no es cierto, estar dignamente esperando poder atender a la comunidad a través de algún servicio como rescate, incendio o lo que la comunidad nos pida. Además es importante indicar que este fue un proyecto de casi 600 millones de pesos, financiado 100% por el gobierno regional de Oquíes, donde hicimos un trabajo en conjunto a la Municipalidad de Perelillo, su ser plan, a la Dirección de Arquitectura del MOP, al CORE, a Mideso, estamentos importantes de poder indicar que si no tuviéramos esta fórmula perfecta en nuestra región, no lo hubiéramos logrado. Estamos muy emocionados de recibir nuestro nuevo cuartel, nuestra nueva casa, al igual que la segunda compañía. Yo creo que estábamos esperando muchos años y al final se ha logrado, con harto sacrificio, harto apoyo de las autoridades regionales, locales, y gracias al trabajo. Quiero agradecer también, referirme al subintendente anterior, el AIO, que fue un apoyo fundamental en el trabajo en conjunto con el presidente actual, el presidente regional, Juan Carlos Fil, quien nos ha apoyado al 100%. Llegar a esta inauguración, donde hay una infraestructura de más de 200 metros cuadrados, se enorgullece uno de ver de todo lo que se ha logrado con estos chicos que están hoy a cargo, la gente, directores, superintendentes, personas que han estado por años y otros que ya no estamos en este minuto activos, pero orgullosos de la segunda compañía y agradecer en realidad de esta infraestructura que se inauguró el día de hoy. Gracias. Gracias.